Muchos no comprenden Lo que yo siento, Jesús, por ti Pocos logran entender el sentido de mi vivir Mas yo sé que hay algo en mí que me hace un hombre especial Un pez que nada contra la corriente, diferente a los demás Me dicen por cantarle a tu Dios que estás perdiendo dinero y fama Que vida es la que llevas, un futuro incierto te espera Mas tú ya sabes, Jesús, que eres el sentido de mi canción Porque nada me interesa más que ser tu adorador Sabes que por ti haría cualquier cosa aunque costara Pues te amo más que a nadie, no te cambiaría por nada Eres tú el brillo de mis ojos, la luz de mi mirada ¿Quién le da sentido a mi vida y descanso a mi alma? Esto se llama vida, esto se llama vida Y es así, para vivir hay que morir Morir para vivir Morir para vivir Morir para vivir Yo siento Jesús por ti Pocos logran entender el sentido de mi vivir Mas yo sé que hay algo en mí que me hace un hombre especial No pesca nada contra la corriente, diferente a los demás Me dicen por cantarle a tu Dios, estás perdiendo dinero y fama Que vida es la que llevas, un futuro incierto te espera Mas tú ya sabes Jesús que eres el sentido de mi canción Que nada me interesa más que ser tu adorador Sabes que por ti haría cualquier cosa aunque gustara Pues te amas que a nadie, no te cambiaría por nada Eres tú el brillo de mis ojos, la luz de mi mirada ¿Quién le da sentido a mi vida y descanso a mi alma? Esto se llama vida, esto se llama vida Y es así, para vivir hay que morir Morir para vivir Morir para vivir Morir para vivir Morir para vivir Oh, 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 oh Gracias.